Hoy nos vamos a ahorrar un montón de espacio y energía. ¿Cómo que espacio y energía? ¿Dónde está el dinero? ¿Dinero? Yo me quiero agarrar dinero. ¿Cómo eres? Ok, pues vamos a lo concreto entonces. Hoy nos vamos a ahorrar 25 euros al mes desconectándonos de la red eléctrica. Porque hoy vamos a ver qué paneles solares son los mejores para nuestras necesidades, rígidos o flexibles, cómo hacer una instalación completa autosuficiente con paneles solares rígidos e incluso cómo poder controlar desde cualquier lugar cuánta energía estamos generando y el estado de nuestras baterías. No os lo perdáis. 25 pavos cuesta tener el barco enganchado a la luz. Es una apuñalada. O sea, es una apuñalada. ¡Udry! Vamos, ya te lo digo yo. Saludos navegantes y bienvenidos a un nuevo episodio de The Low Coast Sailor. En el episodio de hoy vamos a seguir con el tema de la energía. Por si no tenía suficiente, ya conocéis mi obsesión con la energía, voy a hacer la instalación solar definitiva agregándole 340 vatios adicionales de capacidad de generación a mi barco. Y esta vez va a ser con paneles solares rígidos en el barco de popa que instalamos como en el episodio anterior. Pero es que también en este episodio vamos a ver las diferencias entre paneles flexibles y rígidos, qué factores pueden condicionar la elección de unos u otros, la forma de realizar una instalación de manera adecuada y, finalmente, cómo podemos acceder remotamente a nuestra instalación solar para poder consultarla desde cualquier lugar, ya sea desde la Raspberry o incluso con un simple teléfono móvil viejo. Y esta vez, como en otras ocasiones, todo esto es gracias a SVB que nos ha proporcionado todo el material necesario para nuestras pruebas e instalación. Yo notaba que me faltaba energía. Y no ya por el dormir poco, por el despertarme 15 veces en mitad de la noche, a consolar a alguno de mis hijos o a ponerles el chupete, ni siquiera por el fregado que no os lo podéis ni imaginar, que es cada dos semanas meterte en un nuevo proyecto en el barco, especialmente estos en los que desmantelo medio barco para hacer una nueva instalación. Ahora que dices eso, esto es la magia del cine. ¿Y sabes por qué te lo digo? No, no, no sé por qué lo dices. La magia del cine, porque claro, a ti te ven así y esto es como lo normal, pero es que hay un sarao aquí que es madre mía de mi vida, pero ¿cómo tienes el barco así? O sea, esto es horroroso. Esto cada dos semanas le tengo que desmantelar entero, llenarle de trastos y tal, y luego le vuelvo a colocar para poder disfrutarle. Madre de Dios. Tengo unas ganas de volver a hacer episodios de cosas chinas pequeñitas y de la Raspberry Pi que desorden a poco que no te puedes ni imaginar. Ya te digo. Ni siquiera por ir corriendo a todos los lados para poder atender el trabajo, el canal, la familia y de vez en cuando, muy, muy de vez en cuando, dedicar un poco de tiempo a mí mismo a navegar o hacer deporte o ya. No, me faltaba energía porque cuando estoy fondeado veo que las baterías bajan y que mis paneles horarios flexibles no estaban generando lo suficiente para compensar mi consumo. Ya ni siquiera apartando la botavara para que no le des de las sombras fondeados y ni qué decir navegando a vela que me es casi imposible evitar las sombras en la mayoría de las ocasiones. Sabía que necesitaba más potencia y sobre todo despreocuparme de sombras que veremos que es un gran condicionante de su rendimiento. Así ha sido como nos hemos metido en este nuevo fregao. Ya sin espacio para poder poner más paneles horarios flexibles y teniendo en cuenta que acababa de instalar un estupendo arco de popa con capacidad de poner un montón de accesorios, pues llegaba mi oportunidad. Así que me decidí a buscar la solución adecuada y no me costó mucho. Me conecté a la web de USVB que con más de 30.000 artículos náuticos de más de 350 marcas tenía las garantías de que tendría todo lo que pudiese necesitar así que me puse a buscar ahí. Además que es una apuesta segura para conseguir cualquier cosa que necesitéis para vuestros barcos porque envían rápidamente el material a cualquier puerto del mundo. ¡Del mundo! Y encima, esto es lo mejor, detrás hay una gente estupenda que tuvimos la oportunidad de conocer en persona en Barcelona que siempre están dispuestos a echar una mano cuando surge cualquier problema o necesitamos su ayuda en alguno de nuestros vídeos. De hecho, os dejamos los enlaces en la descripción del vídeo y en nuestra web pero si hacéis cualquier compra en la tienda de SVB y usáis el código DELOWCOSTSAILOR os regalan una navaja multiusos de SVB hasta final de existencias. Pero bueno, lo primero era tener claro que lo que necesitaba esta vez eran paneles rígidos. El funcionamiento de los paneles solares es bastante sencillo de comprender sin entrar en muchos detalles, claro. Los paneles solares se componen de un conjunto de células que son los cuadraditos en los que se dividen. Estas células se forman de dos capas de silicio de dos variedades diferentes pegadas entre sí. Cuando la luz incide sobre ellas se liberan electrones de una de las capas pasando a la otra formando una corriente eléctrica. Las celdas estándar de los paneles solares que usamos tienen celdas que producen una tensión de 0,5 voltios con lo que para poder formar tensiones suficientes para cargar una batería necesitamos poner un montón de celdas en serie. Por ejemplo, los paneles solares rígidos de FAESUM de 170 vatios, que son de los buenos tienen 48 celdas para poder generar una tensión máxima de 24 voltios. Los paneles solares para cargar baterías de 12 voltios suelen tener entre 18 y 24 voltios de tensión máxima entre 3 y 5 voltios más de la tensión que tienen que cargar. Y bueno, la idea está clara le pega al sol, generan electricidad y nosotros la consumimos. Esto es así tanto para los paneles solares rígidos como para los flexibles así que las diferencias se centrarán en otros aspectos. Fundamentalmente en que los paneles solares rígidos montan sus celdas sobre una estructura rígida de aluminio protegido por cristal templado y los paneles solares flexibles las montan sobre una plancha plástica flexible protegidos por una película fina transparente. Esto hace que se puedan flexar para adaptarse a superficies curvas aunque sin pasarse porque una flexión excesiva puede romper las celdas que son frágiles o las uniones entre ellas. Estos dos tipos de soporte hacen que entre sus características físicas haya algunas diferencias importantes. Lo primero, el peso. Los paneles solares rígidos son más pesados que los flexibles. En mi caso, por ejemplo, para 170 vatios tres veces más. 9 kilos frente a tres que pesarían los flexibles. Este aspecto hace mejor a los paneles solares flexibles sobre todo para todo tipo de vehículos salvo para que no salgan volando, claro. Pero este no es el único condicionante que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, el precio. La verdad es que los paneles solares han bajado mucho de precio y la diferencia entre paneles solares rígidos y flexibles no es muy significativa hoy en día. El precio va más en relación con la calidad de fabricación, eficiencia de las celdas y durabilidad que el que sean rígidos o flexibles. Aún así, hoy en día, los materiales de los flexibles son más baratos y por tanto también los paneles flexibles en silicio. La durabilidad. Aquí es donde podemos encontrar diferencias apreciables. Las celdas de silicio son frágiles y su resistencia a la intemperie viene determinada por la protección que da el montaje sobre el cristal. Cambios continuos de temperatura, flexiones de los materiales e impactos pueden llegar a la proliferación de fracturas en ellas que mermen su rendimiento o las lleguen a inutilizar. Los paneles solares flexibles llevan capas de protección más finas y su curvado somete a las células a tensiones que merman su vida útil. De un panel solar flexible podemos esperar una vida útil entre 5 y 15 años, según su calidad. Y en uno rígido estamos hablando de entre 25 y 40 años de vida útil. De hecho, cuando me puse a hacer las pruebas de rendimiento que vamos a ver a continuación comprobé que mis paneles flexibles estaban ya o muertos por la cantidad de fracturas o casi muertos. Llevando el que más tiempo llevaba instalado en el barco 6 años. Por lo tanto. Y tú que las cuidas que tú eres ahí... Sí, lo que pasa es que cuando las pones en la cubierta siempre alguien te los puede pisar. Hay uno que guardo en invierno pero el que dejo en verano está verano-invierno todos los días temperatura alta por la noche se frían alto-frío 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 Vamos, que se joden. Ahí los rígidos ganan por goleada pero bueno vamos a lo importante a lo que nos interesa a todos el rendimiento ¿Quién me va a proporcionar más energía? ¿Rígidos o flexibles? El rendimiento de los paneles solares se ve condicionada por una serie de factores La primera la eficiencia de las células con las que se ha construido Ahora ya casi todos van con silicio monocristalino que es más eficiente que el policristalino También está la calidad de las celdas en sí La eficiencia de las celdas ha aumentado en los últimos años y en el espacio que antes metías 80 vatios ahora puedes meter 120 vatios por ejemplo Otro factor es la intensidad del sol No es lo mismo un día completamente despejado que un anublado Está el ángulo de incidencia del sol la presencia y tolerancia a sombras la temperatura y por supuesto el tipo de regulador que usemos Con todo esto en mente me dispuse a experimentar y comparar yo mismo esas diferencias Como no tenía paneles de la misma potencia todos los cálculos los haremos proporcionales a la potencia nominal de cada panel El factor del regulador lo eliminé enseguida de la ecuación En ambos casos usaría dos reguladores de Vittron idénticos Ya os he dicho en otros vídeos que para la parte de energía de potencia no suelo escatimar y me gusta mucho Vittron por la relación calidad-precio Y sobre todo porque a diferencia de lo habitual en el mundo de la náutica son abiertos Son productos que hablan un protocolo que han publicado y compartido para que todo el que quiera pueda desarrollar aplicaciones y plugins para ello En principio iba a hacer la prueba con uno de mis flamantes y nuevos Faesun SPR 170 y mi panel solar flexible chino de 100 vatios aunque suene a chino Faesun es una marca alemana muy buena para que lo sepáis Los primeros contratiempos comenzaron para encontrar un día soleado aquí en Cantabria Así que las primeras pruebas serían un día gris y plomizo En esas circunstancias el rígido ya estaba dando 25 vatios y el flexible tan solo 6 Es decir el 14% de su rendimiento frente al 6% de su rendimiento Está claro que el que haga sol influye aunque luego descubriría que el flexible ya estaba muy deteriorado y tuve que cambiar mi panel de referencia Dime Que estoy yendo a donde salir de casa Muy bien Nosotros grabando Está saliendo ¿Quieres decir algo a los seguidores de The Locust Sailor? ¿Por qué? Porque está saliendo Estamos grabando en este mismo instante Pues nada Un saludo para todos los seguidores de The Locust Sailor Suscribiros al canal Dar un like y no sé qué más dices en la despedida Algo más Bueno pues eso ¿Vale? Si puedes Si puedes ¿Cuánto vas a tardar? Pues depende cuántas veces me llames Espero que Te he llamado una Te he llamado una Así que no me dejes de presada que te he llamado solamente una vez En 35 minutos 45 minutos Venga Adiós Venga Te doy esa margen Un beso Te quiero 35 minutos ni de par Bueno Vamos a ver Vamos a ver En 35 minutos en tiempo esposo mujer Todo el mundo sabe que es una unidad de medida diferente de la normal Tardó Pero llegó un día soleado y repetí la prueba Bueno un día soleado Lo que aquí llamamos un día soleado con bruma y así un poco de niebling Pero bueno Aquí el trígido ya daba 106 vatios mientras que el flexible solo 15 vatios Es decir 62% de rendimiento frente a 15% de rendimiento Comencé a sospechar que algún problema había con mi panel solar flexible La potencia nominal se calcula en las pruebas de laboratorio y solo veréis el 100% un día muy frío con el sol perfectamente vertical y nada de humedad en el aire Pero vamos un 15% era demasiado malo para estar bien para cualquier panel solar que os imaginéis Opté por pasar a mis paneles flexibles plegables de ecoflow de 110 vatios y ya la cosa empezó a ir a la par 106 vatios frente a 72 mucho más razonable es decir 62% frente a 65% de los flexibles Y es que el rendimiento con los paneles en plano y nuevos es simplemente proporcional a los mismos y no vamos a encontrar grandes diferencias entre flexibles y rígidos en condiciones ideales y de la misma calidad Lo que sí influye y mucho es el ángulo de incidencia del sol Lo ideal es que incida a 90 grados a partir de ahí el rendimiento empieza a bajar En nuestro caso comprobamos con ambos como de los 106 vatios podíamos llegar a 142 es decir un 83% de rendimiento en un día más o menos soleado orientándole correctamente Y en el flexible llegamos a ver hasta 94 vatios es decir el 85% del rendimiento Claro que si escogéis uno flexible será para adaptarlo a una superficie curva y en ese caso el rendimiento decaerá porque si está curvado ya no es posible que todo el panel tenga el mismo ángulo de incidencia y es cuando comienza a mermar el rendimiento de los flexibles En cuanto a la tolerancia a las sombras pues ya os digo que este es un factor que influye mucho Con una sombra que cubra unas cuantas celdas el rendimiento baja estrepitosamente pero esto ocurre igual en ambos e influye como mucho la distribución de las sombras y como hayan puesto los diodos de separación de celdas en el diseño del panel Es decir que en cuanto a sombras otro empate Eso sí los flexibles solemos colocarlos en lugares peores con más sombras como me pasa a mí y eso nos lleva a menor rendimiento Finalmente un factor que influye mucho es la temperatura y aquí hay una diferencia significativa La temperatura ideal de funcionamiento son entre 20 y 25 grados centígrados y según aumenta la temperatura disminuye el rendimiento hasta el punto de que a 40 grados ya solo tenemos un 80% del rendimiento del panel posible Aquí es donde está la mayor diferencia de rendimiento entre flexibles y rígidos la capacidad de refrigeración Los flexibles al colocarse adheridos a superficies no permiten la circulación de aire por debajo de ellos y su temperatura es mayor Un rato de los paneles puestos en el suelo un día como el de la prueba que la temperatura del aire era tan solo de 15 grados y no hacía mucho sol tampoco nos permitía ver que el rígido se pone casi a 35 grados y el flexible pasa de los 40 pero evidentemente en cuanto ponemos el rígido en vez de en el suelo en su sitio permite pasar el aire por debajo y su temperatura se reduce a los 26 grados muy cerca de la ideal Y ahí sí que podemos esperar del orden de un 15% de diferencias de rendimiento entre un rígido y un flexible En definitiva más cómodos de poner y utilizar los flexibles sobre todo en barcos y en cosas que tienen superficies curvas pero a costa de perder rendimiento en condiciones normales Si tenemos un sitio donde ponerlos una vaca en una autocaravana o en una furgoneta o un arco de popa en un barco los rígidos ganan por goleada Llega la hora de la instalación y no hay una gran diferencia entre una instalación de paneles solares rígidos que de los flexibles más allá de la parte de la colocación de los paneles Recordad que tenéis nuestro episodio 42 sobre cómo hacer una instalación solar flexible En el caso de la rígida todo muy parecido Lo primero tener todo el material en nuestro caso el envío de SVB fue muy rápido y en unos cuatro días lo teníamos ya todo en casa perfectamente embalado Dos paneles solares de 170 vatios rígidos de Faisun y dos Victron MPPT 75-15 He optado por usar reguladores separados porque esto independiza ambos en cuanto a sombras y rendimiento y porque van a cargar la mayoría del tiempo dos baterías separadas Si queréis ponerlos en serie o en paralelo en el episodio 42 os hablamos más a fondo de esto y de esos dos conceptos Los paneles venían con unos 4 metros adicionales de cable solar cada uno lo que me sorprendió y alegró a la vez y empezamos marcando la posición de los paneles sobre el arco con un rotulador para realizar los agujeros en la estructura del aluminio para los soportes En nuestro caso los soportes venían con el arco Aquí una advertencia gordísima Muchísimo, muchísimo cuidado Posar el panel al revés sobre una toalla o cartón para que no se raye y al hacer los agujeros proteger el otro lado del panel solar con una tabla de madera o con la tabla de la cocina Si no, corréis el riesgo de altaladrar no solo perforar el marco de aluminio sino llegar a dañar el panel Yo casi me cargo el panel con el primer agujero y aprendí la lección Ya os digo si aprendí en la lección Menudo susto Yo hice los agujeros de un lado en el pantalán pero en los otros ya in situ Una vez el panel sujeto con uno de los soportes ya tenía garantías de que no se me iba a caer al agua Pasar los cables de cada uno al interior si habéis optado como yo por mantenerlos independientes Para esto la mejor opción es pasarlos por el interior del tubo del arco y después con un pasamuros en mi caso por el espejo de popa al interior del barco Aquí no escatime con el sicaflex Ya tendré oportunidad de quitar el sobrante Para fijar el pasamuros mientras seca el sicaflex suelo usar bicarbonato y superglue Un truco buenísimo Que esto seca inmediatamente y así echando un poquito lo fijo para después añadir sicaflex como para una boda Ya tendré oportunidad de limpiarlo y dejarlo un poco más bonito Yo el truco ese del bicarbonato y el superglue se le veía un famoso en una charla que estuve Sí Pero lo habéis visto en YouTube porque tú estabas hundiéndote mientras en un barco En el interior pues los consejos de siempre Pasar los cables es siempre difícil En mi caso tuve que usar otro truco para pasarlos por detrás de uno de los mamparos En este caso simplemente una tuerca que no puede ser de acero inoxidable atada al hilo y unos cuantos imanes de neodimio pegados a la tuerca Y en el otro lado del mamparo pues más imanes Sí Con los imanes pasamos el cable por su sitio y ahora llega la hora de instalar los dos reguladores de Bittron y conectarlos uno a cada una de las baterías Uno para la de servicio y otro para la de inversor de 220 Recordad que los cables son caros y que han de ser lo más cortos posibles porque en cuanto aumentáis su longitud tenéis que aumentar su sección Por ejemplo para los 3 metros entre los reguladores y las baterías yo he puesto cable de 16 milímetros cuadrados de sección Tenéis calculadoras para calcular la sección adecuada os dejo enlaces en la descripción Proteger la conexión de los reguladores a la batería con los correspondientes fusibles por si acaso han de ser siempre un poco superiores en la intensidad máxima que esperáis Os daréis cuenta de que por ejemplo los conectores de Bittron no permiten cables de 16 milímetros No pasa nada por combinar varias secciones Lo que tenéis es que mantener muy cortos los cables de menos sección Es decir podéis usar unos cables más finos desde el Bittron hasta la regleta de conexión y de ahí a la batería los bordes Y ya está Lo último como siempre será conectar los conectores a los paneles solares Lo mejor es hacer esto tapando el panel con una toalla antes de hacer la conexión para que no haya tensión en los cables y no nos quedemos con ningún pico de tensión que pueda estropear Lo bueno de los Bittron es que tienen bluetooth y tienen una aplicación muy completa con la que podéis comprobar el rendimiento y cómo está funcionando la instalación en cada momento La tensión de la batería cuánto generamos e incluso si usamos la salida LOAD cuánto consumimos Aparte de poder configurar cosas como el tipo de la batería en nuestro caso ya lo tenemos todo con baterías del ICPo 4 que ya tenemos baterías de las buenas de cantitos y todos los sitios menos la de arranque del motor lo único es que la aplicación se conecta por bluetooth lo que obliga a que estemos a unos pocos metros de los reguladores para poder consultar toda esta información o tal vez no esto me lo habéis preguntado muchas veces tenéis una nevera un regulador un lo que sea que funciona con bluetooth y lo queréis poder ver desde casa pues hay varias soluciones algunas muy sencillas y universales la primera opción es la propia aplicación de Bittron o del cacharro que sea tenéis para Android para Linux para Windows así que si la instaláis en el ordenador la Raspberry o en un móvil viejo que dejéis a bordo y tenéis internet en el barco esto ya me parece casi obligatorio si habéis seguido nuestros episodios lo vais a poder hacer fácilmente simplemente instalando una aplicación de acceso remoto como puede ser AnyDesk TeamViewer o incluso el VNC Server en la Raspberry móvil u ordenador podréis acceder a este ordenador o teléfono desde otro remotamente y manejar y ver la aplicación desde cualquier lugar pero ya os dije que la gente de Bittron es muy abierta y como publican su protocolo hay desde un sistema operativo completo que puedes ejecutar en una Raspberry Pi para controlar sus dispositivos Venus OS se llama a un plugin que es lo que más nos interesa para Signal K que te permite integrar los datos en cualquier dispositivo de Bittron en la Raspberry ya sea por Bluetooth o por el cable por Bluetooth es un poco más complejo pero os dejo los pasos detallados en el post de la web bueno pues ya veis yo tenía ganas del arco pero sobre todo tenía ganas de tener unos paneles un poco alejados de las sombras un poco buenos me sorprendió muchísimo el otro día con el día completamente encapotado que generan por lo menos generan y yo tampoco consumo tanto con dos amperios que tenga ya está con estos dos y el día completamente nublado por lo menos no gasto batería a partir de ahí una máquina de generar muy contento espero que me dure mucho más que lo que me ha durado el panel solar flexible de ahí que bueno que han sido cinco años pero para tus estándares de lo que te duran las cosas de lo que lo alargas cinco años es terrible es terrible y en cualquier caso ya os digo la solución para cada uno cambia no siempre es poner paneles solar flexibles depende de la superficie que tengas depende de donde los vayas a poner una furgoneta por ejemplo si es una furgoneta pequeña igual tienes que poner uno flexible pegado si es una autocaravana y ya llevas un arcón por ejemplo una vaca pues mejor pon uno rígido que te va a generar bastante más energía va a refrigerar más porque eso de estar pegado o a la chapa que está muy caliente va a ser la causa que merme más el rendimiento del panel solar en cualquier caso muchas gracias por vuestra atención navegantes espero que os haya gustado el episodio de hoy si es así por favor darnos un like suscribiros al canal tenéis la campanita para recibir notificaciones cada vez que publicamos un nuevo vídeo tenéis todos los enlaces sobre todo lo que hemos usado en este vídeo tanto en la descripción del vídeo como en nuestra página web www.thelowcorsailor.com nos podéis seguir en Instagram que ahí tenemos desde tontunas hasta noticias pues eso es muy de millennials ¿el Instagram? claro no eso es el TikTok que también estamos en TikTok nos vemos en un par de semanas en un nuevo episodio de The Low Consignment y a ver si hacemos uno de navegar o algo que yo quiero irme de casa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!